¿Joven Cristobal? ¿Julie? A veces las desgracias se presienten. ¡Prima! ¿Ya llegó Julie? ¿Julie? ¿Quién fue a viajar? Era tu tío Justo. Están preocupados porque Julie viajó para acá y ya debería haber llegado. Nadie sabe nada de ella y parece que su celular está apagado. ¿Julie? ¿Y si la Julie venía en el bus que se ha volteado? ¡Ay, Virgen Santísima! No, no, no. Mamá, me han dicho que Julie hiciera parte de los pasajeros. No te pierdas. Al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. ¿Qué? No, ¿Julie-san?